Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el australiano de Red Bull, Daniel Ricciardo bueno, como dice el título de esta noticia, Ricciardo no ha firmado nada con Ferrari el mismo piloto australiano niega cualquier acuerdo con el conjunto italiano de Maranello para sustituir al finlandés Kimi Räikkönen porque como sabemos el contrato del campeón de la categoría finlandés de la temporada 2007 va a expirar este año y ya existen rumores de que Ricciardo es el mejor posicionado para estar con Sebastian Vettel el próximo año en Ferrari y bueno, me encantaría que Ricciardo estuviera en Ferrari y sería una gran oportunidad de que él pudiera seguir ganando ya que Ferrari ha partido muy bien esta temporada con una victoria a Sebastian Vettel y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós Camifuera, chau!